Tras paralizar a todo un país con la tragedia de su fallecimiento, quien se había convertido en uno de los cantantes de vallenato más populares y queridos en Colombia, sería despedido por miles de personas que se dieron cita el 12 de junio de 1992 en la funeraria Jardines del Recuerdo en la ciudad de Barranquilla. Aunque debido al aumento de la multitud, en cuestión de horas tuvo que ser trasladado a la iglesia del Carmen, familiares del cantante tuvieron que pedir ayuda a las autoridades locales para poder contener a la multitud. Había mujeres que besaban el cuerpo sin vida del artista y la iglesia también quedaría pequeña para el evento, por lo que de allí su ataúd tuvo que ser trasladado por segunda vez a la catedral y una tercera vez al coliseo cubierto Humberto Perea, donde finalmente pudieron realizar la misa en su honor. Y es que además de sus familiares, colegas y amigos, llegarían fanáticos de todas las partes del país e incluso algunos que viajaron desde Venezuela y Ecuador para despedir a su ídolo. Mientras algunos lloraban desconsolados, otros lo hacían en silencio. La tristeza y el luto se apoderaron de las calles de Barranquilla, especialmente al final de la tarde de ese día cuando el cuerpo tuvo que ser trasladado de regreso al cementerio para ser sepultado. En un recorrido de unos 8 kilómetros en el que a lo largo del camino se podían ver carteles con mensajes de despedida y fotografías del cantante. Muchas personas llevaban camisetas con el rostro de Orozco estampado en ellas, y algunos incluso habían pintado sus casas y negocios en honor al ídolo vallenato. En la procesión también participarían personalidades de la música como los cantantes y acordeonistas Jorge Oñate, Miguel Morales y Rafael Escalona, quienes aportarían la música al evento cuando el ataúd de su querido compañero fue enterrado, entonando canciones como La Creciente y Eterno Enamorado, de los más grandes éxitos del binomio de oro. Todo un evento que hasta llegó a ser televisado en vivo por el canal venezolano Venevisión. El sepelio de tan reconocido artista sería uno de los más multitudinarios en la historia de Colombia. Entre los traslados y los recorridos llegaría la noche, e incluso en otras ciudades colombianas también le rindieron homenajes, como lo fue la enorme concentración realizada en la Plaza Alfonso López de Belladupar, y en la que miles de personas además de despedirse del intérprete, exigirían justicia por su cruel fallecimiento. Y es que más allá de la noticia de su partida, lo que conmocionaría a todo el país fue la violencia en torno al caso, pues el cantautor apenas llevaba dos días de haber regresado a su hogar ubicado en el norte de Barranquilla, después de cumplir por más de un mes de compromisos musicales, cuando el 11 de junio de 1992, frente a la mirada de más de 30 personas, el cantante sería el protagonista de una tragedia, pues ese día se encontraba en su casa, celebrando junto a sus hijas quienes daban una fiesta por el fin del semestre escolar, pero pasadas las 9 de la noche, atendería a las afueras de su residencia Alfonso Arisa de la Hoz y a Francisco Javier Corena, ayudantes de la agrupación musical de Diomedes Díaz, debido a que éstos le habían pedido prestado instrumentos y dinero para una presentación que estaban planificando, esto cuando el intercambio se vio interrumpido por la llegada de un individuo armado que se escondía en un edificio en construcción, quien impactaría contra el cantante en 10 ocasiones, Rafael Orozco caería instantáneamente tras recibir impactos en su cabeza, su rostro, espalda y glúteos, varios de los presentes se acercaron a la escena y rápidamente Fabio Poveda, reconocido periodista y vecino de la familia Orozco, ayudaría a la esposa del cantante Clara Cabello a subir su cuerpo al auto para llevarlo a la clínica del Caribe, pero a su llegada se confirmaría que había perdido la vida en el acto, ya no había nada que hacer por él. Esa misma noche se iniciarían las investigaciones policiales, de las que surgirían que su homicidio fue provocado por una supuesta relación extramatrimonial que Orozco mantenía con María Angélica Navarro, quien también estaba en una relación con José Reinaldo el Nano Fiallo, un delincuente ligado al tráfico de sustancias ilegales, por lo que fue catalogado como un crimen impasional. No obstante, se manejó también la teoría de que el cantante pudo haber estado vinculado al tráfico de sustancias, por lo que todo se habría tratado de un ajuste de cuentas. Dicho esto, a los pocos días fueron detenidos varios sospechosos, entre ellos como autores del crimen a Jorge Navarro, padre de María Angélica y a su hermano, así como también a De Laoz y a Corena como cómplices, aunque terminarían libres tras demostrarse que no tuvieron nada que ver en el caso. No sería hasta 1998 que el juzgado cuarto penal del circuito de Barranquilla daría la orden para encarcelar a Sergio González, escolta del Nano Fiallo, como autor del crimen, confirmando la versión de que todo fue consecuencia del triángulo amoroso entre Orozco, Navarro y Fiallo. Todo esto debido a que el arma utilizada fue hallada en el poder de Fiallo, así como también una carta en la que Mario Alzade, entonces fiscal general de la nación, confirmaba que Fiallo tenía la intención de eliminar al cantautor tras enterarse de que éste mantenía una relación con su novia. Si bien esto parecía cerrar el caso por completo, las sospechas sobre el verdadero motivo de esta tragedia se mantendrían después de que varias personas ligadas a los hechos comenzaran a desaparecer. El primero sería Víctor Herrera, un vigilante de la residencia cercana a la casa de Orozco y quien había presenciado el crimen, que seguirían De Laoz y Corena, quienes a los pocos días de haber sido absueltos como sospechosos, fueron sacados a la fuerza de sus casas y desaparecieron sin dejar rastro. Pero todo empeoraría cuando también le quitarían la vida a Fiallo y a su escolta, el presunto autor del crimen. Asimismo perdería la vida el fiscal que había iniciado el proceso judicial del caso, Jorge Paternostro, al acordeonista Juancho Royce, quien había declarado en la investigación y hasta el periodista Fabio Poveda, quien siempre fue muy cercano al cantante y con quien incluso Orozco llegó a bromear con el que él reuniría más personas en su funeral que su amigo periodista. Y así fue, pues la despedida del cantautor reuniría, según una encuesta realizada por el mismo Poveda antes de su fallecimiento, a 50.000 personas, mientras que él en 1998 fue despedido por 30.000 personas, todas con la sospecha de que su partida tendría que ver con su vínculo con el cantante, pues era claro que el fallecimiento de Orozco sería apenas la punta del iceberg. De tal forma, otras versiones con respecto a lo ocurrido esa noche de junio de 1992 comenzarían a surgir con el paso de los años. Pero para indagar un poco más sobre su final, hace falta repasar esos aspectos de la vida del cantautor que no solo dejarían huella en su trayectoria musical, sino también en el misterio en el que se convirtió su fallecimiento. ¿Orozco podría haber prevenido su final? ¿Realmente estaba vinculado con el tráfico de sustancias? Conozcamos las respuestas a estas preguntas. Nacido en la población colombiana de Becerril un 24 de marzo de 1954, Rafael José Orozco Maestre pasaría su infancia escuchando a su padre tocar el acordeón y vendiendo agua que recogía del río. Hasta que se trasladó junto con su familia a la ciudad de Valledupar, donde además de cursar sus estudios secundarios, desarrollaría su talento musical debutando en un concurso de canto ante Diomedes Díaz, quien ya para ese entonces era un artista consolidado y figura del género vallenato. Curiosamente, Orozco debutaría con la canción compuesta por Diomedes, Cariñito de mi vida, y sería éste quien la popularizaría, siendo su primer gran éxito, marcando así su incursión al género del vallenato. Desde entonces con 21 años, Orozco comenzó a participar en otras agrupaciones, hasta que conoció al acordeonista y compositor Israel Romero, con quien formaría la agrupación El Binomio de Oro en 1976. Juntos grabaron varios discos que se convirtieron en éxitos de ventas y los llevaron a la fama en Colombia y en el extranjero. La agrupación consiguió gran fama también en países como Venezuela, Panamá y los Estados Unidos, tras ganar 16 discos de oro y dos de platino debido a las impresionantes ventas millonarias. Canciones como Homenaje a Molina, La Creciente, Me ilusioné y El Liguerón, se convirtieron en clásicos del vallenato y consolidaron la carrera de Orozco como cantante y compositor. Todo un éxito que a su corta edad lo convirtió en el principal rival del reconocido Diomedes Díaz, pues aunque compartieron escenarios juntos, se podía notar la tensión entre ambos, incluso en más de una ocasión se hacían burlas frente al público y en privado se evitaban. De cualquier forma, ambos brillaron con luz propia, así como también formaron parte de la polémica gracias a su vida personal, pues aunque todo sería confirmado tras su fallecimiento, hasta su esposa Clara Cabello sabría del romance que Orozco mantuvo durante tres años con María Angélica Navarro. Y aunque ella nunca quiso darle importancia, la realidad es que Navarro acompañó al cantante en sus últimas presentaciones y giras, llegando a ser mucho más cercana a él que su propia esposa, al menos en sus últimos años de vida. Lo que no se imaginarían es que esta aventura terminaría acabando con su vida, o quizá no, pues una de las versiones que surgirían tras el trágico fallecimiento de Orozco a sus 38 años, cuando todavía se encontraba en el mejor momento de su carrera, sería su vínculo con el crimen relacionado al tráfico de sustancias ilícitas. Y es que según declaraciones de un supuesto testigo del crimen, Orozco en sus últimos cuatro años de vida estuvo trabajando para el cartel de la costa lavando dinero. En las declaraciones recogidas por el medio Semana, el testigo afirmaría, cada vez que salía del país, especialmente a Estados Unidos, se llevaba su colección de acordeones. Eran 12 en total. Allá los desarmaba y los llenaba de dólares que luego entraban al país sin ningún misterio, pues era un ídolo y nadie lo molestaba. Así como también indicó que el motivo final de su homicidio sería provocado porque el cantante perdió tres de los acordeones que usaba para trasladar el dinero, y aunque se comprometió a recuperar el monto total de 12 millones de dólares, pasó meses sin poder cumplir, hasta que el líder del cartel ordenó su ejecución, la cual ocurriría a manos del criminal El Mono del Vecchio. Ahora bien, otro nombre que surgiría años después dentro del caso sería el del criminal Pablo Escobar, entonces líder del cartel de Medellín, pues hay quienes le adjudican el haber tomado venganza en contra de quienes le quitaron la vida a Orozco, ya sea porque mantenía cierta amistad con el cantautor o simplemente por querer defender el legado de quien se convirtió en uno de los exponentes del vallenato, el género musical favorito de Escobar. Por otra parte, gracias a reportes o rumores como estos, la esposa de Orozco reaccionaría por vía legal, con una acción de tutela en contra de varios medios colombianos para que la imagen del cantante no continuara siendo manchada tras su partida, pues diarios y programas televisivos comenzaron a esparcir este tipo de declaraciones, lo que además también ponía en peligro a su familia. Dicho esto, por suerte para muchos es la música del cantautor la que mantiene viva su legado y a su vez su nombre, como una de las figuras más influyentes en la música y la cultura colombiana.